El Tribunal Superior de Bogotá confirmó la inocencia de Hugo Alejandro Zabaleta, el hombre acusado por la Fiscalía de ser el responsable del homicidio de la porrista Luisa Fernanda Ovalle en un parque de Bogotá. Esto sucedió la noche del 30 de noviembre del 2013. Después de un año y cinco meses de estudio, un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá absolvió en segunda instancia a Hugo Alejandro, a quien un juez el 18 de noviembre del 2019 ya había declarado inocente. El magistrado analizó nuevamente las pruebas que en su momento en juicio presentó a la Fiscalía y su conclusión es que el ente acusador no logró demostrar la responsabilidad de el joven en el crimen que hoy sigue impune. Al respecto de la decisión, Hugo Alejandro Zabaleta reaccionó satisfactoriamente, pero criticó la actuación del testigo que lo privó de la libertad. Es indignante estar en una cárcel siendo inocente y pagar todo este tiempo de prisión injustamente. También me parece un descaro de parte del señor Juan Gabriel Villabón Guarnizo que se haya prestado para rendir un testimonio tan falaz y sobre todo para recibir 10 millones de pesos. Hoy, la familia de Luisa Fernanda Ovalle sigue sin saber con exactitud qué fue lo que sucedió esa noche y qué pasó en la investigación que las autoridades judiciales no han podido establecer con claridad.